Si el primer mensaje te gustó, este te fascinará. Cuatro regalos. Está Dios prendiendo una llama en tu corazón. Nunca permitas, hijo mío, que esta llama se apague. Cuidado. Horracada, sacaya. El fuego del espíritu. El fuego del espíritu. Nunca permitas que este fuego se apague. Nunca. No te lo pierdas. Segunda noche del Congreso levantando el sacerdocio. Viernes 5 de agosto a las 6 de la tarde. Por Lucefe, buenas historias, más bendición.